La raza humana Ay no José Luis va a destruir planes Cállate Solo es un juego Amigos, amigos, den bienvenidos Ay, ya se cumplió un año Hasta me interrogaron y todo Sean ustedes bienvenidos, hoy vamos a hacer este gameplay De un ojo, algo así El típico juego de mutantes Y ojos y pilingas Bueno, vamos a empezar Si, me quiero saltar el tutorial Pero con un disparo Ah, ya Lo bueno es que dispara solo Bueno Jugar otra vez A ver, el supervergazo Pues vamos a durar que un ratito Porque todavía tengo que ser más gameplay A ver No me atrapas, no me atrapas, no me atrapas Batería La minibull No me atrapas, no me atrapas Ay, ya me atrapaste Cuando estás jugando al botón A ver Lo bueno es que tal dejo Cállate A ver que hay un chico que dijo Tendejo I verga Creo que esto también trae un nube Voy a hacer una pequeña demostración amigos Así que no te hagas ilusiones Ay pero pensé que me ibas a invitar No, 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 no No te vas a subir al carro Ay yo me quiero subir No te vas a subir Primero chúpame el pilín Y ya te subes al carro Ay no Como la ven amigos Esta vieja no quiere chuparme el pilín Acuérdense amigos Si quieren ir a un lugar Genial vayan a Papiolibas Hay muchas cosas donde O sea cosas maricas Y todas esas Donde podamos follar Entre huellas A ver mínimo unos 5 minutos amigos Porque Este tipo de juegos No son para que duelen mucho La neta Estos juegos así como Sin niveles Pues son más de 5 minutos Ya los que tienen una historia Si les dedican más tiempo Y hasta segundas partes Estos Segundas partes No Uno como gamers Gamer maricona Pues se da cuenta Voy con el jefe Bueno bueno A ver A lo mejor no todo el jefe Ya con esto amiguitos Es una pequeña demostración Medio floja Y que pendejo Ah Ah no no Y puta No me lo esperaba Y Me lleva Que pendejo me confía Me recuerda Esos juegos ¿Cómo se llamaba? El de Atari El de El de Que estás como en un avestruz Me recuerda mucho Bueno amiguitos Este es el segundo gameplay Cállate la verga Vamos a suicidar contigo mi amor Ok Me gustan los gritos Oh No el de Ay No si no Uno de Marbalón Va a ver Es el primero Ni un minuto Paso Y ya la cago ¿Qué es de la verga? Si Ese juego me recuerda A los avestruces No me acuerdo Como se llama Pero Tiene como dos parques Ay que pendejo A huevo pendeja En tu cara Perra Me necesitas una vez Pero no dos Vedeo Y joder A huevo pendeja A ver voy a cogerme el cadáver Quítate la verga Quítate Ay ya leo Y es la forma Este pendejo ataque Y ya lo atacas tú Ok Es como cuando A ver lanza el primer golpe Tú lo lanzas Te esquiva y te da el madras Por eso No lanza el primer golpe Siete concentrados Aguera mufvira Aguera mufvira Aguera mufvira Aguera mufvira Aguera mufvira Si están puñetes No estoy Puj ¿Congelar? O Si congelar Aguera mufvira Aguera mufvira Genial No mames, es como el esqueleto de Minecraft, me encastas, te vas al vato, verga me estoy cumpliendo mucho, lo bueno es que estos goyes nunca te pegan, puta madre, te moriste, en serio a ver vamos a empezar, todavía tengo mi poder congelante, no creo que tengo el congelante que uno que lo agarré, me lo reserva para los arqueros porque son bien castroses, a ver, aquí esta un arquero, vamos a darle, disparo pendejo, ah no estoy haciendo de espada, por madre, por madre, estáis de espada, ah si es cierto tengo que acargar estas madres para que me demos habilidades mamayona, ah pendejo, quien podrá defenderte, yo el hot colorado, a ver, vamos a ver, la ultima porque tampoco quiero durar mucho, por parte tengo que darme prisa, tengo que tragar, o sea con José Luis, o con mi novia José Luis y te vamos a comer, a ver, y tambien con Luisa, vamos a comer las tres, a huevo, bueno ya si pierdo aqui, ya con esto, a seguirlo el ultimo, a ver, con madre, a ver el puto acérquese, yo pensé que yo al ver esta chingadera, a ver yo pensé, ah tal vez si es una habilidad que me pega, a ver yo que pego, a ver dale, espérate, dale, espérate, mira, dale bien dale, ya lo maté, espérate, mira, el arquero sale viejo, espérame, espérame, congelalo, ya lo congelé, mira te va a salir la chingadera verde, espérame bien, espérame amiga, eh mi caca no apesta pa creer, a ver voy a esperar que varios se junten ni congelarlos, ay pues son de espada, no hay tanto pego, ay que bueno que me lo traen escudos, a huevo, mínimo a uno, ah, puñalado por la espalda joder, parece que va a haber un jefe por el camión, envío de canciones, a cualquiera lo sabe, ay que pendejo, ah no lo puedo tirar, ah entonces mejor tengo cuidado yo porque me va a venir, ah no si, eh, eh, la 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 la, ese quem iba a perder, creo que ya con eso, mínimo, no perdí en las otras, aquí mínimo gané, ¿cómo tenemos sacrificio de recompensa? eh el recole, ah no se que chingas ah genial ya tengo un escudo mira mi pendejo pero me estoy dando cuenta es como cuando agarras el escudo en el pinche en la cueva de lorongua ah pero se te lo quitan bueno ahí te ves chido pero en la vida real te verás bien puñetes con la espada de escudo bien pinche nerd que mamón fui pero estos pendejos que hacen este pendejo se me causa problemas pero este hueque no te da mierdas o creo que da mierdas bueno ya vamos a dejarlo hasta aquí ya porque le voy a venir siguiendo ya con eso espero que les haya gustado amigos ya mientras bien si crees haberme lastimado déjame decirte una cosa si este es como un minecraft copia de la copia es como cuando te la chupo se la chupas a él y luego a él y oírme ahí eso no se hace pensé que no va a ser delante de nosotros nip ah se para chingada y yo no puedo jugar a lo nuevo mundo dixieland para que bueno si juego a mycraft y haga mi servidor gay voy a hacer uno dixieland ahí para que se una mi servidor dixieland 3210 semilla y así dixieland raj raj si 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 uy que pendejo mantén pulsado abajo para acabar ok para falta que casi tengan las mismas ruedas que el mike ay es como una mezcla de mario y mike vente a la verga a quien quieres engañar a mi no no creo avestruces creo que es para comértelas un poco yo no sé ah detesto los trucos reales si también dejanos todo si 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 a ver como mamas con tu inventario cabrón si 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 me vale verga solo quiero grabarlo no es que lo van a andar jugando oh tiene varias cosas bueno si este fuera mi juego estaría furioso toca abajo oh genial oh oh hola hola mamá diviértete vaya por fin ah si se defiende mierda oh si estamos idénticos pinche barbota timma que lo que yo si murk murk jejeje que pedo con las bacanas de minche y todo a ver murk murk parece un cabrón Ah, no te da nada Ah, ¿quién me está disparando? Ah Toma, que pendejo soy para esta mamada Parece un cabrón grande Ay, vete a la verga Pinche mezcla de Mario Minecraft Bros Minecraft Bros, básicamente Ay, se la verga ¿Y por qué lo grabas? Bueno, pues Ay, ¿qué es lo que tiene que ver? A ver amigos, vamos a ver Un genial piedra Me imagino que el brazo No, José, no Ah, que la verga Ah, sí, se me ha olvidado Tardes mucho para que al final no te den ni verga Una genial comidita Pero, ¿cómo me la como? Dense para la verga Ok, carne Carne asada y pollito Solo falta Hacer los taquitos Bueno, asarlo La cebollita Ha tarea chido que hay un box así de carne asada Con cebollito Y salchichas rojas Ay, puta verga Es un número esperado Y ahí Perden mis cosas